Chivas regresó a la senda de la victoria al ganar de último minuto ante los rayos del Necaxa. El América empata contra los Diablos Rojos del Toluca en un partido más que malo. En la jornada dominical Cruz Azul gana también en los últimos minutos y el invicto de Puma sigue después de golear al San Luis. Así pues, bienvenidos a De Taquito, donde tocaremos también la previa del clásico nacional del fútbol mexicano. Amigos de Taquito, muy buen día estamos Toño Serrano y su servidor Enrique Ortega para una nueva edición del podcast de la Liga Mexicana en De Taquito, con el preámbulo de lo que es la semana más importante del fútbol mexicano en la temporada regular, tendremos clásico tapatío, digo, clásico nacional. Nacional, Quique, nacional. Clásico nacional, el próximo sábado 19 de septiembre a las nueve de la noche del centro en el Estadio Azteca, primera vez que se va a jugar a puertas cerradas, dadas las condiciones de salud del país. América recibe a Chivas, un clásico que parece que llega igualados en cuanto a su forma de juego, pero que en la tabla América supera al Guadalajara por cinco puntos. Ya estaremos desmenuzando más el partido y repasando lo que fue la jornada diez, que fue el fin de semana, pero que nos quedó a deber un poco. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien, Quique, como dices, una de las semanas más importantes del fútbol mexicano, si no es que la más, a título personal, me gusta más el clásico tapatío, pero pues muy contento, ¿no? Que hay fútbol, esta semana, como dices, esta jornada fue muy malita, pero muy mala, no vimos partidos que digas, uf, de un gran nivel, el tuit que les decía el otro día de que vimos el Liverpool Leeds, vimos a Larsen al Fulham, vimos fútbol de primer nivel y luego en la tarde veías cualquier cosa, ¿no? Pero pues muy contento de estar acá otra vez en el taquito para hablar de lo que dices bien, los Pumas que aprovechan cualquier error que les dejes, los Pumas te lo cobran, ¿eh? Te lo cobran y la tienes que sacar del fondo, Chivas con un Alexis Vega muy bueno, que trae un gran nivel, por ahí hablaremos, me gustó lo de Oribe, que se dice poco, y es lo que platicaba el otro día, estamos jugando, no estabas presente, que Oribe es muy bueno, el teme es que el pobre pues ya llegó con los años de más, ¿no? Le pesan bastante los años, pero es un tipo muy bueno, el cruce azul que sigue ahí, fuertísimo, y el ame, ¿no? Parece que si hoy se acabara el torneo sería una liguilla bastante interesante, sería muy muy buena, pero pues vamos a hablar de eso aquí, ¿qué te parece si empezamos con con el partido que abrió la jornada ya el viernes a las siete y media ya en el en el victoria un Chivas contra Necaxa, que Busse se animó a cambiar a Toño Rodríguez, metió a Gudiño, y pese a que se equivocó Gudiño, pues al menos digamos que medio le salió el negocio porque en las salidas por arriba, pues ahí estuvo seguro, ¿no? El tema fue que le tiraron abajo y le tiraron un zapatazo. Sí, es lo que ha dicho Bucetich, que los los errores de los porteros, pues son parte del fútbol, pero también que todos los porteros que tiene Chivas, incluyendo a Miguel Jiménez, el huacho, que es el tercer portero, creo que todos son del nivel y ya dio como una muestra de que puede que vaya a rotar. El partido creo que Chivas lo juega muy mal, porque Chivas se queda con un hombre más como 55 o 60 minutos aproximadamente, y Chivas se va abajo en el marcador en el segundo tiempo, no es un buen partido de Chivas, después del gol en contra que reciben llega de inmediato el empate de de Antuna, y sí mejora Chivas, pero creo que no es un partido bueno de decir lo de Chivas, creo que Chivas sigue con esa promesa de que puede llegar a jugar bien, y solo es ellos, la verdad, Alexis Vega salvó el partido porque de ahí en fuera, Chivas no había atacado más que la ocasión que fue el primer tanto de Antuna, y luego el gol de último minuto de Vega. Sí, bien lo mencionas, creo que pues Necaxa después de la expulsión ahí al minuto 35 más o menos que fue, se echó para atrás, y Chivas no tenía cómo abrirlo porque el tipo que lo puede abrir, que era el chicote, o que era Antuna, pues Antuna estaba en la banca, normalmente el conejo siempre va a ir así adentro, y ahí se va a estrellar normalmente, no porque sea un tipo malo, sino porque son muchos los que aglutina el Necaxa en la zona baja, ¿no? Bien dice lo de Antuna, que entra muy bien, que está participando tanto en goles como en la generación de los mismos, Vega, increíble, me gustó mucho el partido de Dieter, que era el tipo que buscaba lanzar pases hacia adelante, vi las estadísticas, el con mayor efectividad, 84% de pases precisos, de los cuales, viendo el mapita, al menos creo que 20 fueron para adelante, y algunos intentando que se pudiera dar el avance del equipo de Guadalajara, los cambios creo que le resultan bastante bien a Bucetich, se dice poco, pero Oribe en el segundo gol tiene un papel fundamental, porque se paran justo enfrente de Fazi, y aparte sostiene al defensa. La marca, la marca no va para Vega. Lo fija al defensa, que hace que cuando llega Vega a la frontal, nadie le salga a querer taparlo, y pues Fazi nada más le toca ver el balón cuando ya pasa Oribe y pasa al defensa, y le dé menos tiempo para reaccionar. Me parece muy bueno lo que hizo Oribe desde ese punto, y bien decimos, un Vega muy bueno, Chivas no juega bien, y es esto que hablamos, se le van a complicar mucho los equipos que se defiendan. Es el tercer partido que juegan contra 10, es cierto, contra Tigres terminaron los dos 10 contra 10, contra Gallos y 11 contra 10, y este también contra 10, no quiere decir de que, ay, el VAR, quien sea, le está arreglando el negocio a Chivas, creo que le cuesta más, creo que le cuesta más jugar contra 10, que jugar contra 11. Sí, pero ya va a empezar a jugar contra rivales de más calidad, digamos que ya pasó la parte fácil del calendario de Chivas, y ahora viene lo complejo. Hay que ver qué viene para Chivas en el clásico, como dices, Dieter, creo que en la opinión pública no se le alabó como debería, porque sí hizo un buen partido, y va a venir un gran dilema para Bucetich, ¿qué hace? Beltrán es uno de los mejores jugadores del equipo, pero ir a la Ciudad de México con todo lo que ha padecido post la pandemia, o poner a Dieter, que hizo buen partido, que te puede crear mucho fútbol ante un medio campo de América que es muy dinámico también, entonces creo que ahí debemos de enfocarnos en qué va a ser lo que haga Bucetich para buscar el partido contra América. Yo creo que ya para pasar a hablar de América, de su partido esta jornada, Chivas no lo juega bien, lo define porque tiene mejor equipo, tal cual, o sea, Necaxa es una de las peores plantillas, Chivas una de las mejores, y es por eso que lo gana Chivas, tal cual, porque fútbol hubo muy poco, fútbol lo puso Vega en dos o tres jugadas, y hasta ahí. Sí, bien mencionas, o sea, son dos chispazos de Vega, el primero no es que digamos una jugada súper elaborada colectivamente, sí, es un balón que le vuelve una Vega, pero él llega a la línea de fondo solo, mete el centro porque ya recorrió a toda la defensa, entonces se encuentra ante una solo, el segundo gol igual el solito la agarra y la manda al fondo, pero no fue un partido bien jugado, fue como dices, lo sacan por calidad y a ver que viene en el clásico, que va a ser un partido muy diferente a los que se ha enfrentado Chivas, Chivas normalmente se ha enfrentado a partidos donde le ceden el balón, y creo que con América sí va a poder como compartir la posesión del balón, y ahora tú atacas tú, y ahora ataco yo, y contragolpe, y tal, y tal, creo que va a ser muy diferente, y es un partido que creo que Chivas puede ganar, como dices, lo de Beltrán es un tema, porque con la altura tan alta, y lo que se ha mencionado, que le cuesta respirar, pues vamos a ver, no va a ser fácil, yo pensaría, y por como vienen las cosas, mantener a Dieter como titular, en el efecto de que, pues a Beltrán le cuesta respirar, quizá le das a Beltrán 30 minutos, el segundo tiempo, pero dependiendo como estén las cosas. Sí, y ya será esperable, porque también, yo creo que Dieter va a ser titular, porque en la programación de Chivas aparece que él va a hablar previo al clásico, entonces te puede dar un pequeño indicio, y pues vamos a hablar del rival, que fue América, un mal resultado para América, que no sabe aprovechar la condición de local, que empata ante un Toluca que es muy irregular, América, otra vez, como lo venimos diciendo desde que empezamos el podcast, este equipo no juega bien, y lo demuestra otra vez, o sea, juega mal, pero ahora no le alcanza para sacar la victoria, no me explico por qué Miguel Herrera no puso de titular a Córdoba, si es tu mejor jugador, lo mete ya tarde en el partido, y Toluca creo que sí hizo un buen partido, venía de malos resultados, lo hace bien, le saca el empate, que es muy importante para ellos en la casa de América, y llega con muchas dudas, parece que hay un par de bajas en la delantera para el clásico, que es los delanteros Roger y Viñas, parece que Viñas sí podría llegar, Roger está casi descartado, pero si para llegar al clásico no es tu mejor resultado, ni tu mejor juego para América. Es correcto, sí, fue un partido malo, hay que decirlo como tal, como todos los de la jornada, realmente no hubo un partido bueno que nos pusiera, bueno, si acaso el León Gallos, que te acuerdas que tenía que ser el que más interesante se iba a poner, cumplió, sí, cumplió bastante, cumplió muy bien, este, pero pues el gol de América otra vez una pelota parada, que ahí no sé si puede hacer colaboración de García, porque no sé si él piensa que va para otro lado, y siempre no, y le mete el pie y tal, no sé, digo, es una acción rapidísima, y es un tiro muy fuerte, que iba parte de abajo, le mete el pie, y pues le queda ahí el rebote, ¿no? Este, y después lo empata Toluca, viene el 1-1, y ya, como que se acabó el partido, dijeron, no, pues aquí lo cerramos, 1-1, y nos vamos con un puntito cada quien, es, vienen, no llegan en su mejor momento futbolístico, pero curiosamente sí a lo mejor en el de la tabla, tanto Chivas como América, llegan en un muy buen momento en la tabla, pero en funcionamiento no es tan bueno, como dices, dejó fuera Córdoba, que mi Córdoba me parece muy buen jugador, pero que tiene ciertas cositas que es muy específico, porque a él si le, si la dejas en la frontal y le pega, seguramente la va a guardar, porque es muy bueno, le pega muy bien en la pelota, entonces quizá eso puede ser, no sé, guardarlo, para decir, si a Chivas lo agarramos en un contragolpe, o en una que rechacen mal, pues de aquí Córdoba, agárrala y adentro, ¿no? Como fue en el, en el clásico de la Copa, que Córdoba tuvo alguna así, y la terminó recogiendo del fondo Toño Rodríguez, ¿no? Respecto al clásico, me parece, como te digo, creo que va a ser un partido muy igualado, y va a ser un partido donde se van a dar con todo, porque los dos, no es que tengan una solidez defensiva buenísima, este, han sufrido en defensa, pese a que en números, Chivas tiene mejor defensa, pero tampoco, creo que se van a dar muy bien, y al frente los dos creo que vienen bien, al frente tienen buenos argumentos para regalarnos a lo mejor un partido de, de a lo mejor un 2-2, ¿no? Sí, es que yo creo que también la otra duda en América, después de la baja de Bruno Valdés, que se pierde todo este torneo, parte del siguiente, América ya ha aprobado línea de 5 y línea de 4, hay que ver ahora con Chivas, que es un ataque muy dinámico, te pone a Macías, te pone a Vega, hay que, Brizuela, y la otra, la incógnita principal va a ser si te pone a Antuno, o te pone a Angulo, que son poco características, algo similares, pero creo que Antuno es más explosivo, y hay que ver, hay que ver cómo Herrera resuelve eso, creo que van a poner de titular a Córdoba, eso no hay duda, y a ver qué hace adelante, si Viñas no está para iniciar, qué hace, metes a alguien de falso 9, o te la juegas nada más con Henry Martin, o Córdoba, va a variar mucho el esquema de América, depende de cuánto esté disponible Viñas para jugar, de ahí va a depender cómo Chivas pueda ofender a América, porque también yo creo que va a depender mucho el plan de juego de Chivas, de Calderón, o Ponce, Ponce ya podrá estar de regreso, hay que ver quién juega de lateral izquierdo, porque sabemos que son perfiles muy diferentes, Calderón va mucho al ataque, aunque ahora menos con Bucitich, pero Ponce sí es mucho más defensivo. Sí, me gusta lo que mencionas sobre Angulo y Antuna, yo pensaría a lo mejor en que el sacrificado pudiera ser Brizuela, ¿por qué? Por lo que mencionas, de que pues Antuna es muy explosivo, y el costado que a Chivas le convendría atacar es el de Jorge Sánchez y Emanuel Aguilera, esa zona ahí es el que le convendría atacar a través de los envíos, como puede ser Demier, como puede ser del mismo Dieter, que son estos muchachos que tienen claridad a lo mejor para lanzar en largo a sus compañeros. Creo que ahí sería un buen lugar para atacar a la América. Respecto a la América es curiosamente igual, la misma zona, pero del otro lado de la cancha. Si pones a Ibargüen, si pones a Córdoba, atacar la zona entre Tiba y Calderón, que son los, digamos, los que más pueden adolecer en defensa. Si pones a Ponce, ya ahí incrementa a lo mejor un poquito tu defensa, porque pues, como bien mencionas, Ponce es más defensivo que Calderón, ¿no? Y muchas veces le termina ayudando y haciendo el relevo ahí al buen Tiba. Tu pronóstico, Quique, para el Clásico, ¿cómo crees que quedaría el Clásico Nacional? Yo creo que van a empatar, porque como dices, en la tabla se puede ver muy bonito que es cuarto contra sexto, si mal no me equivoco, cuarto y quinto, pero no están jugando bien. Entonces, yo creo que va a ser un empate, va a ser, creo que sí va a ser un buen partido, porque las propuestas de los dos entrenadores son buenas, son hacia atacar, pero no lo han demostrado, pero creo que en un Clásico sí cambia y va a ser un muy buen partido, yo creo, con goles, porque los dos equipos tienen, yo creo que de las dos mejores duplas de ataque de todo, de todo el torneo mexicano, con Macías y Vega y con Viñas, o sea, yo te lo firmo que Viñas va a jugar, junto con Henry Martín, que está viviendo un gran momento, entonces yo creo un 2-2, o revivir aquel 3-3 que tuvimos hace ya 15 años del golazo de Reynoso, yo creo que puede ser un empate con goles y divertido, que al final de cuentas, creo que es lo que hace falta, en el inicio decíamos que decepcionó la jornada, y creo que un Clásico viene a revivir, que empieza a subir el nivel del torneo de la Liga MX. Así es, tal cual, yo también pienso que puede ser un partido de goles, pienso que también, un empate, como dices, 2-2, 3-3, por ahí, porque las defensas no son las mejores, y los ataques sí son muy buenos, entonces atacando por ahí a ciertos pedacitos del campo, donde es donde sufren ambos equipos, pues se pueden dar los goles. Yo también me voy a quedar con un 2-2, con un empate, no creo que haya así como una gran diferencia en el momento futbolístico, y el plantel creo que están parejos en cuanto a plantel. Quizá el América un poquito más por individualidades, por Viñas, por Richard Sánchez, por... Por tener extranjeros puede que sea ahí el puntito más extra de América, pero sí están... Están parejos. Sí, y no del todo, porque no es que me digas que son extranjeros súper diferenciales, tipo Chucho Benítez, tipo Rubens, tipo el Piojo López en su momento, Cabañas, que eran increíbles, son muy buenos, Henry Viñas, digo Henry es mexicano, es muy bueno, pero creo que sí está muy parejo en cuanto a planteles este clásico, y ojalá por el bien del espectáculo y del aficionado, pues se den con todo, ¿no? Entonces, Quique, ¿te parece si vamos con los Pumas, que le ganaron 3 a 0 al San Luis, aprovechando, pues prácticamente los errores, porque San Luis estaba jugando bien, y en una que te equivocan los Pumas, te la cobran, ¿no? Sí, como ha sido la temporada de Pumas, con resultados un poco maquillados, tiene muchos goles, porque tiene a dos monstruos en la delantera, pero otra vez en este partido, San Luis fue muy buen equipo, pero no las metió, y Pumas, las pocas que tuvo, las metió, y así es sencillo, así ha sido la temporada de Pumas, no estamos diciendo que sea engañoso a la posición de la tabla de Pumas, para nada, pero está aprovechando sus capacidades que tiene como equipo, y lo está aprovechando bien, otra vez fue el caso, creo que ya con 22 puntos ya podemos decir que Pumas está dentro de, al menos del repechaje, y es algo bueno que Pumas regresa a estos primeros lugares, porque sí, se hacía falta de su protagonismo, y como un equipo grande, está respondiendo ante estos partidos, que pueden ser complicados, y lo resuelve de muy buena manera, entonces creo que Pumas va encaminado a tener las grandes pruebas de este torneo, va a enfrentar a la América, va a enfrentar a León la siguiente jornada, falta jugar contra Rayados, falta jugar contra Chivas, entonces, creo que Pumas está teniendo un gran proceso de preparación para la segunda parte del calendario, que es muy complicada. Sí, prácticamente está asegurando su pase a la liguilla, para en esta parte final del torneo, que ya nada más nos quedan siete jornadas, siete, seis jornadas, que es lo que nos queda, sí, porque ya llegamos a la diez, pues aprovechar y apuntalar lo mejor posible el equipo para poder pelear en liguilla, recordemos que ahora va a haber un repechaje del 4 al 12, donde se van a enfrentar ellos, y pues los primeros cuatro, perdón, del 5 al 12 y los primeros cuatro, pues van a estar directamente en los cuartos de final de la liguilla. Los Pumas, como dices, no significa que no merezcan estar ahí, al contrario, lo merecen, porque están ganando, bien o mal, los puntos ahí están, y están ganando, y con autoridad, qué bueno que están ganando, y pues es un, es una forma de, de encontrar, también de, de ser campeón, recuerdo alguna vez haber leído que el Milán por ahí en los noventa, no recuerdo si fue noventa y dos o noventa y tres, fue campeón con treinta y cinco goles en treinta y seis partidos, fue campeón de la, de la serie A, entonces, digo, Pumas y mete goles, no juega bonito, no juega espectacular, pero, pues ahí está, y está ganando, y es válido, ¿no? No sé, como dices, es muy bueno que regrese y tenga este protagonismo, porque qué buenas son las liguillas, cuando están los cuatro grandes, cuando están los del norte, cuando están equipos interesantes como los de Grupo Pachuca, que esté León, que esté Pachuca, que esté Santos, Tigres, bueno, Santos no está, Tigres, Atlas, que esté América, Chivas, Pumas y Cruz Azul, pues es bueno, y es interesante que estén estos equipos, ¿no? Sí, yo creo que todavía no se le puede poner la etiqueta de favorito a Pumas, porque no ha jugado contra equipos, pues que van a pelear el título salvo Tigres, creo que a partir de esta jornada que va a ir a jugar a León, creo que a partir de aquí ya lo que pueda enseñar, los resultados que pueda sacar ante estos equipos que decimos van a ser los protagonistas, vamos a poder decir a Pumas que puede pelear por el título, o puede hacer una liguilla interesante, va a ser ahí cuando podamos decir qué esperar de Pumas, ya creo que cumplió, en este Guardianes ya hizo un gran torneo, y sí, o sea, porque era, este equipo era un desastre antes de iniciar el torneo, a tres días del debut se queda sin técnico, lo toma Lilini en Terino, ya se queda, y la verdad es una gran sorpresa, yo creo que es la sorpresa del torneo. Sí, totalmente, totalmente, y otro de los, los que no son sorpresa del torneo, pero que van con paso firme, pues es el Cruz Azul, que ganó allá en la frontera, le saca el 2 a 1 a Cholos, que Cholos inicia ganando, y después Cruz Azul, pues le da la vuelta, y se termina quedando con los tres puntos, es, hay que tenerle cuidado a esos equipos, sobre todo Cruz Azul y León, que yo creo que son los que mejor fútbol están desplegando, más León que Cruz Azul, son equipos de cuidado, y equipos que sí, sin duda, para mí, son candidatos al título, sin ningún problema. Sí, yo creo que a Cruz Azul no fue su partido más brillante, no ha tenido sus mejores partidos últimamente, pero lo que decíamos con Pumas, no tienes buenos partidos, pero lo sabes acá, en el caso del partido contra Tijuana, lo iba perdiendo, no se le veía cómo, y llegan las individuales, arriba, el caso de Jiménez y de Rodríguez, dos goles que son fundamentales, el equipo sigue caminando bien, sí se empiezan a mostrar algunas dudas de este equipo, pero no puede ser perfecto todo el torneo, debe tener alguna derrota, algún partido que juegue mal, es mejor que sea en estos momentos, a que sea ya en cuartos, o si se alcanza, si se mete en repechaje, algo así, es mejor que le pase ahorita. Creo que va bien el tema Cruz Azul, también, falta, falta, yo creo que la prueba que ellos tienen es más mental que cualquier otra cosa que es cuando enfrenten a América en un par de semanas, creo que ahí va a ser lo que podamos ver de Cruz Azul, pero como le dices, y yo lo comparto, es uno de los dos candidatos más, más fuertes al título. Así es, y este, pues vamos a repasar la jornada como quedó, este, y también la tabla como va, vamos a repasarla, pues ya hablamos, el partido que abrió la jornada fue Chivas-Necaxa, bueno, Necaxa-Chivas, que termina ganando Chivas de visitante por 2-1 al 90, después Juárez le pegó 1-0 al Puebla, allá en Ciudad de Juárez, el Atlas, que empató a Mazatlán 1-1, en un partido, pues tampoco fue, es que, es que ninguno fue bueno, la verdad, de esta jornada hasta el vuelo. No, no hubo partidos buenos. De Gallos-Querétaro, pero pues ahí está el Atlas, que con Coca va caminando de a poquito, y ya se está acercando a los lugares del repechaje, ya está en la posición número 13. Después, él llega, él, Tigres contra Santos, 2-0, Tigres a Santos, el América, el empate 1-1 con Toluca, los Pumas que le pegan 3-0 al San Luis, el mejor partido que creo que fue yo, que creo que fue el 3-2 de Leona a Gallos, ahí en la corregidora, 2-1 de Cruz Azula a Cholos, y 1-1 en el cierre de la jornada, allá en Pachuca, ayer, en la noche. ¿Tienes la tabla ahí, o quieres que me aviente la tabla? Sí, acá la repasamos la tabla, Pumas y Cruz Azul, empatados en el liderato con 22, tercer lugar para León con 21, y cierra los cuatro clasificados directo al Guilla, América con 20, luego vienen Pachuca y Chivas con 15, Rayados y Tigres con 14, más abajo y todavía dentro de la zona de clasificación, Juárez con 13, Toluca con 13, Querétaro con 11, y Puebla con 10, ahí cierra los equipos que están calificando a la fase final, viene Atlas con 10, Mazatlán con 10, Cholos con 10, Santos con 9, y al fondo, Necaxa y Atlético de San Luis con 8 unidades, así va la tabla. Prácticamente todos se pueden meter al repechaje. Sí, porque Necaxa que es su último lugar, ganando se mete a, bueno, ahí tendría que haber alguna combinación de resultados, pero yo creo que así puede quedar de cara al torneo, es que yo creo que más que mirar la tabla, creo que lo tenemos que hacer hasta las últimas tres o dos jornadas, que ya esté cerca el repechaje, porque en una de esas no sé si, no sé cómo voy a seguir el resto del torneo, que ya es poco, pero en una de esas que la última jornada que un equipo sea penúltimo o antepenúltimo pueda ganar y meterse al repechaje, o sea, son muchos lugares. Sí. Sí, eso se va a poner muy divertido de los últimos metiéndose y combinaciones de resultados, eso que tanto pasa aquí en la Liga MX, son cosas divertidas de nuestra liga, ¿no? Digo, si hoy terminara el torneo y ya empezara el repechaje, pues los duelos serían Pachuca contra Puebla, Chivas contra Querétaro, Rayados contra Toluca y Tigres contra Juárez. Eso serían, y ya leí, los que ganan, recordemos, eliminación directa, pues entran a los cuartos de final, igual acomodados por orden en la tabla. Pues ya nos vamos, Kike. Ah, no, pues vamos a repasar la jornada. Sí. ¿Quieres que yo la diga? La tienes tú, yo aquí la tengo, ¿eh? Sí, aquí la tengo, si quieres, la repaso rápido. El viernes con Necaxa Puebla abre la jornada, luego Xolos Juárez a las nueve de la noche del centro, y nueve y media, Mazatlán recibe al conjunto de Cruz Azul. El sábado con tres partidos, Atlas Pachuca que abre la actividad a las cinco de la tarde, Tigres Gallos a las siete, y el platillo más importante del torneo, América Chivas a las nueve de la noche, después el domingo a mediodía, Toluca Santos a las siete de la noche, San Luis recibe al conjunto de Rayos de Monterrey, y el lunes, que también es un partido bastante atractivo, León recibe a Pumas, que hay que ver que Pumas va a pelear por mantener el invicto, serían ya once jornadas, pero sí es muy complicado el partido, y creo que esta es la primera gran prueba de Pumas para saber lo que viene con ellos para lo que queda del torneo. ¿Y sabes qué? Yo creo que aquí se acabó. Aquí el León, el León es una máquina, el León juega a otro ritmo, juega muy bien, puede ir perdiendo, puede tener errores, pero lo resuelve muy bien, y tiene a muy buenos jugadores, y tiene más que individualidades, creo que tiene bien asentada el modelo de juego de Nacho Mbrista, es eso, creo que es un equipo que más por individualidad compite por, a través de colectivo, de un buen juego colectivo, más que por individualidades. Claro, tiene el Chapo Montes, tiene Jan Meneses, tiene a Campbell, que son tipos muy buenos, pero creo que es más importante en León, desde el aspecto colectivo. Pues ahora sí, ya vamos, Quique, ya creo que repasamos todo, este, ya dijimos nuestros pronósticos para el Clásico, los dos quedamos con un empate, ¿no? Sí, sí, empate, y ojalá sí sea un buen partido, porque, como dijimos, post, hay poco nivel en estos partidos de liga, pero puede ser que el Clásico lo levante un poco, y obviamente en la siguiente edición del podcast, el enfoque más importante va a ser al Clásico, pero también le echaremos un ojo a este León Pumas, que pinta también ser muy buen partido. Así es, pues entonces nosotros ya nos vamos, un gran saludo a toda la gente y un agradecimiento por escuchar de Taquito, gracias de verdad, es algo que hacemos con mucho gusto el platicar de lo que nos gusta que es el fútbol, y nosotros ya nos vamos, muchas gracias por seguir de Taquito en otra edición más, hasta luego.